Un tema que hemos hablado después de lo que fue el 24 a la noche, que más allá de no ser una cuestión masiva como era antes, sí los integrantes del Consejo, que además son padres o madres de niños o personas con esta problemática, observaron que sí hubo en algunos lugares de la ciudad mucha pirotecnia, así que nosotros estamos reforzando los controles, pero hay una realidad que indica que depende de la sociedad toda. No alcanzarían los recursos humanos del municipio para garantizar la pirotecnia cero si la sociedad no colabora. Así que lo que está pidiendo el Consejo, el cual acompañamos totalmente desde este espacio del deliberante, es a las personas y a los vecinos y vecinas de Viedma que tengan en cuenta que eso seguramente se hace sin mala intención, porque tiene que ver con una traición. A muchas personas les genera mucho malestar, mucho dolor en un momento que desvestejo. Niños, por ejemplo, que se encierran, que disparan, que es una situación muy difícil para los familiares, que se podría evitar si no hay pirotecnia. Así que apelamos a la empatía, a la solidaridad de los vecinos y vecinas de Viedma para que el 31 a la noche no haya pirotecnia y podamos todos y todas recibir el año con mucha fe, con mucha gana de comenzarlo y no tener ningún episodio que el 24 sí se ha tenido, lamentablemente. Muy bien, ¿se ha visto que se ha disminuido justamente el uso de este tipo de pirotecnia desde que existe la ordenanza aquí en la ciudad de Viedma? Sí, sí, pero sobre todo la concientización. Sí entendemos que ha habido un avance sumamente importante, pero quedan resabios que hay que corregirlos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo es por la cuestión punitiva, si nosotros como sociedad necesitamos que se profundicen totalmente los controles y más recursos humanos que también podrían estar brindando con su familia y tienen que estar recorriendo los espacios para evitar esto, no es una buena señal. Así que en nombre del Consejo de Discapacidad les pedimos a toda la sociedad que se pongan en un lugar del otro para evitar este tipo de episodios que son muy violentos, que quien lo vive solo puede explicarlo.